Decreto 2092 de 1986 Julio 2, derrogado por el artículo 90, Decreto Nacional 4.725 de 2005 modificado parcialmente por el Decreto Nacional 374 de 1994, modificado parcialmente por el Decreto Nacional 677 de 1995 por el cual se reglamentan parcialmente los títulos 6 y 9 de la Ley 09 de 1979, en cuanto a elaboración, envase o empaque, almacenamiento, transporte y expendio de medicamentos, cosméticos y similares. El Presidente de la República de Colombia, en uso de las atribuciones que le confiere el orden al tercero del artículo 120 de la Constitución Política y la Ley 09 de 1979, Decreta, Capítulo 3, Registro Sanitario de Medicamentos, Sección 1, Requisitos Especiales, Artículo 27. Toda solicitud de registro sanitario de medicamentos debe incluir además de los requisitos señalados en el artículo 24 de este decreto, como mínimo la siguiente información técnica, a. La forma farmacéutica y la presentación comercial del producto y la indicación de la clase de envase y empaque utilizados, b. La composición o fórmula cuantitativa del producto identificando con nombre genérico y químico, todas las sustancias que de ella forman parte, nomenclatura IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, así, por unidad, en el caso de tabletas, grajeas, óvulos, cápsulas, supositorios, inyectables y similares. Por cada 100 ml, en composiciones líquidas no inyectables, por cada ml, en líquidos para administración, por gotas, por cada 100 gramos, en polvos, ungüentos y similares, en porcentaje de peso o volumen, indicando separadamente las sustancias activas, solventes y los gases impulsores. Cuando se trate de aerosoles, por gramos de polvo para reconstruir a 100 ml. La fórmula correspondiente según el presente literal, debe presentarse dividida en dos partes, así, principios activos, preservativos, colorantes, vehículos y excipientes en general. c. La fórmula estructural y condensada de los principios activos, d. La descripción del proceso de elaboración, e. Las vías de administración, f. La dosis y frecuencia de administración, g. Las indicaciones farmacológicas y los usos terapéuticos, h. Las contraindicaciones, i. Los efectos secundarios, j. Las pruebas de estabilidad del producto y su periodo de validez en condiciones normales, k. Los métodos de identificación cualitativa de los componentes de la fórmula en el producto terminado, l. La descripción completa de los métodos para valorar cuantitativamente cada uno de los principios activos en el producto terminado, l. Las otras pruebas de control de calidad a que se someten las materias primas y los productos intermedios y terminados, m. La fecha de expiración, vencimiento o caducidad, n. Los proyectos de información dirigida al cuerpo médico, n. Las condiciones de almacenamiento del producto, o. Sintomatología y tratamiento de la sobredosificación o intoxicación, cuando fuere el caso, p. Las especificaciones de la forma farmacéutico indicando sus características. Parágrafo 1. Toda la información técnica deberá estar certificada por el director técnico del laboratorio fabricante que deberá ser un químico farmacéutico. Parágrafo 2. Cuando el Ministerio de Salud lo requiera, podrá solicitar información técnica adicional a la prevista en este artículo. Artículo 28. Toda solicitud de registro sanitario para productos biológicos debe incluir, además de los registros señalados en el artículo 24 los correspondientes a los literales B, D, E, F, G, H, I, y J, del artículo 27, como mínimo, la siguiente información técnica, a. La indicación de la constitución microbiológica o inmunoquímica del producto así como su presentación comercial, b. La determinación de su actividad por dosis mililitro, de acuerdo con las normas internacionales para productos biológicos, c. Las pruebas de control exigidas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud o por las farmacopeas oficialmente aceptadas por el Ministerio de Salud, tales como pureza, inocuidad, esterilidad, protencia, antigenicidad, vitalidad, concentración de preservativos, pH y otras que, a juicio del Ministerio de Salud, se consideren necesarias según los casos. Sección 2, de los envases, etiquetas, rótulos y empaques, artículo 29. El envase para los productos farmacéuticos deberá estar fabricado con materiales que no produzcan reacción física o química con el producto y que no alteren su potencia, calidad y pureza. Artículo 30. Cuando por su naturaleza los productos farmacéuticos lo requieran, el envase se protegerá de la acción de la luz, la humedad y otros agentes atmosféricos o físicos. Artículo 31. Todos los medicamentos deben tener fecha de expiración, vencimiento o caducidad, la cual en ningún caso será superior a cinco, cinco, años, contados desde la fecha de su elaboración. Artículo 32. El Ministerio de Salud previo examen del cumplimiento de los requisitos a que se refiere el presente decreto y los demás que considere indispensables para la protección de la salud de las personas, aprobará, o no, los envases de los productos farmacéuticos. Artículo 33. Prohíbes el expendio y entrega al público de medicamentos fuera del envase aprobado por el Ministerio de Salud, excepto los dispensadores, previamente aprobados. Artículo 34. El uso de los denominados envases hospitalarios, sólo se permitirá en clínicas, hospitales y centros asistenciales en donde los medicamentos se entreguen fuera de su envase corriente para el público. Los medicamentos que se entreguen a los pacientes al momento de abandonar dichos establecimientos, deben estar plenamente identificados, incluyendo fecha de vencimiento y otras precauciones, según el caso. Artículo 35. El contenido o leyenda de las etiquetas, rótulos y empaques correspondientes a los medicamentos requiere la previa aprobación del Ministerio de Salud. Artículo 36. En el contenido o leyendas de las etiquetas, rótulos o empaques de los medicamentos deberá expresarse, a, el nombre del producto, si es el caso, su denominación genérica o composición y su marca registrada, de conformidad con la reglamentación que al efecto expida el Ministerio de Salud, b, el nombre y municipio de ubicación del laboratorio farmacéutico o de la empresa fabricante. Se adicionará país de origen en caso de productos importados, c, la formulación del producto por unidad posológica, que deberá coincidir con la aprobada para el otorgamiento del registro sanitario, sin que sea necesario especificar los ingredientes del excipiente, de, la fecha de vencimiento, expiración o caducidad así como una franja roja en sentido horizontal, tanto en la etiqueta como en el empaque, cuyo ancho no podrá ser inferior a la vigésima parte de la longitud máxima del empaque, cuando se trate de antibióticos, vacunas, vitaminas en forma líquida y los demás que el Ministerio de Salud determine, e, el código o número del lote de fabricación con el cual únicamente se identificarán las unidades que pueden considerarse como iguales, por haber sufrido conjuntamente a partir de la misma materia prima, todo el proceso de un solo ciclo de fabricación, f, las gotas contenidas en un mililitro, cuando se trata de productos cuya forma de administración así lo requiera, g, la cantidad contenida en el envase, h, la frase consérvese bajo refrigeración o congelación y las condiciones especiales de almacenamiento, cuando el producto así lo requiera, i, el número de registro sanitario otorgado por el Ministerio de Salud, j, las frases, venta bajo fórmula médica odontológica o venta libre, según el caso, k, la leyenda, manténgase fuera del alcance de los niños, l, el precio máximo de venta al público, m, las demás leyendas que el solicitante considere de su interés y que el Ministerio de Salud apruebe, n, los que el Ministerio de Salud considere oportuno determinar. Parágrafo. En las etiquetas y empaques de los medicamentos de venta bajo fórmula médica odontológica, salvo los casos excepcionales determinados por el Ministerio de Salud, no deben aparecer las indicaciones del producto, pero si la posología y las contraindicaciones. Tampoco deben incluirse folletos u otros insertos informativos salvo cuando el Ministerio de Salud lo determine o autorice previamente. Artículo 37. Las etiquetas, rótulos o empaques correspondientes a productos cuyo cambio de nombre haya sido autorizado por el Ministerio de Salud, podrán incluir a continuación del nuevo nombre, la frase, antes denominado, seguida del nombre antiguo, durante seis, seis, meses, contados a partir de la fecha de la resolución de autorización. Artículo 38. Las etiquetas, rótulos y empaques correspondientes a los elementos y equipos utilizados para la aplicación o administración de medicamentos o para actividades similares, deben indicar además la denominación genérica o química del material con el cual ha sido fabricado el elemento o equipo. Igualmente se indicarán las condiciones especiales de esterilidad y usa que haya lugar. Artículo 39. Las etiquetas, rótulos y empaques de los productos biológicos, además de los requisitos de contenido a que se refiere el artículo anterior, deberán expresar, a. La constitución físico-química o características biológicas e inmunológicas del producto, b. La indicación de su actividad y de sus unidades protectoras y de capacidad, así como la dosis floculante o título del germen, c. La indicación del estado biológico del microorganismo, vivo, modificado o muerto. §. Las etiquetas, rótulos y empaques de la sangre humana y sus derivados, además de los requisitos exigidos en el presente decreto para los productos biológicos en general, deben cumplir las disposiciones especiales de carácter reglamentario sobre la materia. Artículo 40. En los empaques y etiquetas de los productos que por sus características no puedan llevar la información mínima señalada en este decreto, debe incluirse un anexo con el contenido a que se refiere el artículo anterior y la indicación de que la literatura especial sobre el producto puede ser solicitado por los médicos y odontólogos, según el caso, al laboratorio farmacéutico correspondiente. Dicha literatura deberá ser previamente aprobada por el Ministerio de Salud. Artículo 41. Cualquiera que sea la forma farmacéutica, la presentación y el tamaño con que se expendan los medicamentos, el precio máximo de venta al público debe aparecer en caracteres suficientemente claros y visibles en los envases, empaques exteriores o etiquetas. Artículo 42. Los medicamentos clasificados por el Ministerio de Salud como de control especial, llevarán en sus etiquetas y empaques una banda en sentido vertical, de color violeta, la cual debe cubrir toda la extensión de la etiqueta o empaque cuya anchura no podrá ser inferior a la vigésima parte de la longitud mínima del empaque. El color de la banda deberá destacarse del fondo. Las etiquetas y empaques deben llevar en caracteres visibles la siguiente leyenda, medicamento de control especial. Úsese bajo estricta vigilancia médica y, si fuere el caso, medicamento susceptible de causar dependencia. Parágrafo. Los demás requisitos relacionados con medicamentos de control especial y los denominados estupefacientes se regularán por las leyes 09 de 1979 y 30 de 1986, los reglamentos y las medidas de carácter general que se expidan en desarrollo de las mismas. Artículo 43. Las etiquetas y empaques de los productos fabricados, con destino a las entidades de previsión, asistencia o seguridad social y similares, deben llevar una leyenda que especifique tal condición o exclusividad y las demás que autorice el ministerio y se consideran convenientes. Artículo 44. Las etiquetas, rótulos y empaques de los productos, elementos o equipos importados, serán aceptados tal como hayan sido establecidos en el país de origen, siempre y cuando contengan la siguiente información en español, a. Nombre o dirección del importador o concesionario, b. Composición, c. Condiciones de almacenamiento, d. Número de registro sanitario en el Ministerio de Salud. Artículo 45. Las explicaciones que figuran en las etiquetas, envases, rótulos y empaques, así como en los anexos a que se refiere este decreto, deberán aparecer en idioma español, pero podrán llevar traducciones a otros idiomas siempre que aparezcan unas y otras en igualdad de caracteres. Artículo 46. En los empaques, envases, rótulos, así como en los insertos o anexos, no se permitirán dibujos o figuras, salvo que se trate del logotipo o marca que identifique el titular del registro o de explicaciones gráficas para la administración o uso del producto alusivas a su utilidad terapéutica. Artículo 47. Los envases de los medicamentos deben estar protegidos en su tapa por una banda de seguridad que se rompa al abrirlos. Igualmente podrá utilizarse un sello de seguridad aplicado al envase, de tal forma que permita apreciar cuando éste ha sido abierto. § 1. Se exceptúan los envases de los medicamentos que por su naturaleza no necesitan de dichos sellos o bandas, los cuales serán determinados en cada caso, por el Ministerio de Salud. § 2. El Ministerio de Salud podrá utilizar un sistema diferente de los que se refiere este artículo, cuando previa solicitud fundamentada, lo encuentre apropiado. Artículo 48. Las etiquetas, rótulos y empaques de las denominadas muestras médicas o muestras gratis deben indicar dicha condición de manera clara y visible, para lo cual deben marcarse con la leyenda muestra médica. Prohibida su venta. § 1. El tamaño de la leyenda que hace referencia el presente artículo, así como el nombre genérico del principio activo, serán iguales al utilizado para el nombre del medicamento. Artículo 49. Las muestras médicas sólo podrán utilizarse para la promoción de los medicamentos dentro del cuerpo médico o odontológico. Artículo 50. Prohíbese la comercialización de las denominadas muestras médicas o muestras gratis. Parágrafo. La violación a lo dispuesto en este artículo será sancionada de conformidad con las normas del presente decreto y con las demás disposiciones que se expiden al respecto. Sección 3. De los nombres de los medicamentos. Artículo 51. A partir de la vigencia del presente decreto, los nombres de los medicamentos deberán ajustarse a términos de moderación científica y, por lo tanto, no serán admitidas en ningún caso las denominaciones que estén dentro de las siguientes circunstancias, a, las que induzcan a engaño o sean estrambóticas o exageradas, b, las que se presten a confusión con los nombres de otros productos, c, las que indiquen expresamente la utilización o indicaciones farmacológicas, por definirlas inequívocamente, d, las exclusivamente formadas por iniciales o números, e, las acompañadas o adicionadas con una cifra, con excepción de las que se refieren a la concentración de los principios activos y de aquellos en que la cifra se utilice para diferenciarlas de otros productos de nombre básico o prefijo igual, f, las que utilicen los nombres del santo oral de cualquier religión o secta religiosa, se identifiquen con los de las llamadas deidades o pertenezcan al orden mitológico, así como aquellas vinculadas a creencias o temas religiosos, de superstición o hechicería, g, las que sin conexión alguna con los efectos reales del producto, según lo determina el Ministerio de Salud, usen palabras tales como tónico, confortativo, vigor, enérgico, vida, extra, super, mejor, ideal, hermoso, maravilloso, único ya sea como nombre o marca, o simplemente como explicación, h, los que incluyan la palabra doctor o se refieran a otros títulos o dignidades y sus abreviaturas, y, las que utilizan nombres o apellidos de personas naturales, a menos que se trate de productos que, en la literatura científica mundial, figuren con los nombres de sus autores, tales como solución de ringer, pasta de lazar, bota de una, los cuales podrán ser usados por cualquier fabricante. Parágrafo 1. No se otorgará el registro sanitario de medicamentos de igual composición pero con diferente nombre, a favor de un mismo titular. Parágrafo 2. Los casos de deuda en relación con lo señalado en este artículo, serán resueltos por la Comisión Revisora de Productos Farmacéuticos. Artículo 52. El registro de marcas para productos farmacéuticos deberá sujetárselo dispuesto en el artículo 454 de la Ley 09 de 1979. Mediante resolución de carácter general se reglamentará el procedimiento pertinente. Artículo 53. Los medicamentos sólo podrán anunciarse o promocionarse en publicaciones de carácter científico o técnico dirigidos al cuerpo médico y odontológico. Prohíbese la propaganda de medicamentos a la prensa, la radiodifusión y en general en cualquier otro medio de comunicación y promoción, masiva. Sin embargo, los medicamentos de venta libre podrán tener publicidad, con la previa aprobación de los textos por el Ministerio de Salud. Artículo 54. La información de que trata el artículo anterior será revisada periódicamente por el Ministerio de Salud, para determinar si el contenido está conforme con las condiciones del correspondiente registro. Artículo 55. En la información o propaganda a médicos y odontólogos deberán especificarse las acciones, indicaciones, usos terapéuticos, las contraindicaciones, los efectos o colaterales, los riesgos de administración, los riesgos de farmacodependencias y las otras precauciones y advertencias sin omitir ninguna de las que figuren en la literatura científica o fueran conocidas de los fabricantes. Parágrafo. En la información y anuncios al cuerpo médico, deberá siempre citarse la bibliografía sobre la cual se basa dicha información, identificar el principio activo con su nombre genérico, el cual irá en igualdad de caracteres a los de nombre o marca del medicamento. De la Comisión Revisora de Productos Farmacéuticos. Artículo 56. Son funciones de la Comisión Revisora de Productos Farmacéuticos de que tratan los decretos. Leyes 981 de 1975 y 121 de 1976. Las siguientes. A. Conceptuar sobre las normas de carácter científico que deban regir para el registro y control de los medicamentos, cosméticos, productos alimenticios, plaguicidas de uso doméstico y en general aquellos contemplados por el presente decreto y los demás que incidan en la salud individual o colectiva. B. Proponer las modificaciones de las anteriores normas cuando el envase científico así lo requiera. C. Conceptuar sobre los registros y demás asuntos relacionados con medicamentos, cosméticos, productos alimenticios, plaguicidas de uso doméstico y demás productos que incidan en la salud individual o colectiva, que sean sometidos a su consideración. § 1. Los conceptos de la Comisión Revisora tendrán carácter obligatorio para el Ministerio de Salud. § 2. La Comisión Revisora, para el cumplimiento de sus funciones, podrá pedir concepto a personas o entidades de reconocida capacidad científica. Sección 5, de las Importaciones, Artículo 57. Solamente se podrán importar los medicamentos y demás productos sometidos a control sanitario incluidos en el presente decreto, que tengan registro sanitario. § 2. Requerirán visto bueno previo del Ministerio de Salud para su importación las materias primas utilizadas por la industria farmacéutica que se determinen mediante resolución. Sección 6, de las Exportaciones, Artículo 58. Solamente se podrán exportar los medicamentos y demás productos sometidos a control sanitario incluidos en el presente decreto, que tengan registro sanitario para este efecto, de conformidad con lo que establezca el Ministerio de Salud por resolución de carácter general.